¡Pues buenos días a todos! Nos servimos con alegría a esta puerta de nuestras vidas que ha llegado aquí a nuestros Diosos y nosotros apoyamos a nuestra amistad y a las que entre ellos y nosotros puedan levantar a los niños, a los enemigos, a los estómagos, a los cómodos, una desacrita en el suelo, a las articulaciones sexuales, y viendo también a todos los hospitales, las instituciones, los primeros, o menos de los hijos. ¡Pues buenos días a todos! 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 Un momento de silencio. 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 Un momento de silencio.